Súbeme el salario, tratame mejor Súbeme el salario, tratame mejor Súbeme el salario, que soy profesor, es tan bajo que estoy sufriendo Traigo en el triego mi petición, o van a quedar sin educación Súbeme el salario, que soy profesor, es tan bajo que estoy sufriendo Traigo en el triego mi petición, o van a quedar sin educación No les importa nada, no pagan bien la hora Si me han negado todo, me han tirado las obras Me tienen en suspenso, con el incumplimiento Es tiempo de un aumento, y yo debo el arriendo Si se hacen los locos con nuestras protestas, seguro me quedo colgándoles jetas Si siguen robando la plata a la escuela, mejor que les siga enseñando a su abuela Súbeme el salario, que soy profesor, es tan bajo que estoy sufriendo Traigo en el triego mi petición, o van a quedar sin educación Súbeme el salario, que soy profesor, es tan bajo que estoy sufriendo Traigo en el triego mi petición, o van a quedar sin educación Mi sueldo no ha pagado, no me alcanza pa' nada Tengo todo empeñado, no me fía Doña Gloria Salud estoy debiendo, mientras roba el gobierno Solo estamos pidiendo, un mejor presupuesto Súbeme el salario, que soy profesor, es tan bajo que estoy sufriendo Traigo en el triego mi petición, o van a quedar sin educación Súbeme el salario, que soy profesor, es tan bajo que estoy sufriendo Traigo en el triego mi petición, o van a quedar sin educación Mucho más preparado para ser un profesor, no me negues estas cosas que yo te pido El trato ha sido muy cruel conmigo, si tú me pagas el paro levanta voy yo Quieres enseñar, no me importa más, pero hágame el favor y no me trate mal No me importa más, quieres enseñar Conocimiento, puedo dártelos pero, sabes que con mi sueldo, no se puede vivir El presupuesto, se lo roba el gobierno, sabes que sin maestros, se jode este país Súbeme el salario, que soy profesor, es tan bajo que estoy sufriendo Traigo en el triego mi petición, o van a quedar sin educación Súbeme el salario, que soy profesor, es tan bajo que estoy sufriendo Traigo en el triego mi petición, o van a quedar sin educación Súbeme el salario Trátame mejor Súbeme el salario Están empujando ¡Rimity! ¡Coraje! ¡Franco de Ripete, Chimilada! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Artoñero! Me encanta, me encanta este lugar En VIP al alcalde de Miami